hola nos encontramos en la reserva de producción de fauna cuya veno a la mitad de la selva en medio del río y acabamos de ver un show magnífico de tres delfines rosados estamos aquí con mis amigos desde alemania con nando y con lara nanda laro perfecto who was the dolphins it is awesome yeah it's great three pieces that's awesome yes it was awesome it was a fantastic show just here in the cuya veno reserve so ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!